Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba, yo era solo lo que tú querías ver Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era fe y caminé hacia la puerta Te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme Y miré la noche y ya no era oscura, era de lentejuelas Y todos me miran, me miran, me miran porque sé que soy una porque todos me miran Y todos me miran, me miran, me miran porque hago lo que pocos se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran, me miran algunos con envidia pero al final, pero al final, pero al final, todos me amará Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba, yo era solo lo que tú querías ver Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era fe y caminé hacia la puerta Te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme Y miré la noche y ya no era oscura, era de lentejuelas Y todos me miran, me miran, me miran porque sé que soy una porque todos me miran Y todos me miran, me miran, me miran, me miran porque hago lo que pocos se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran algunos con envidia pero al final, pero al final, pero al final, todos me amará ¡Suscríbete al canal!